Déjalo Una mujer, ahora quiero olvidar y entender Venga cariño, no te pienses más de las cosas que te ha pasado Ven conmigo Live for the moment, just let go And trust in the feelings, let it flow Like a river, life is a river On and on, I hear the echo of a woman And a silent song And as the wheels are turning faster We're still holding on Until the river's running wild into the sea Venga cariño, no te pienses más de las cosas que te ha pasado Venga cariño, venga cariño No te pienses más de las cosas que te ha pasado Venga cariño, venga cariño Venga cariño Venga cariño, venga cariño Venga cariño Venga cariño Venga cariño